Este lugar que recuerdo siempre cuando tuvimos al principio que derrumbar ese mítico velódromo que estaba en el centro de nuestra ciudad y hoy tenemos esta hermosa oportunidad para que muchos jóvenes se puedan desarrollar hechos con manos sanjuaninas y que emocionan mucho. Esto no lo reivindicaron porque en aquel momento cuando se derrumbó aquel viejo velódromo hubo muchas críticas también. Por supuesto. Siempre las obras disruptivas generan controversias, generan gente a favor, en contra. Quizás que no se sentía que se iba a cumplir con la palabra de este gobernador con el deporte de la apoyación. Bueno, ¿no es factible que en vez de decirle velódromo Vicente Alejo Chancay se le diga polideportivo Vicente Alejo Chancay? En multiespacio Vicente Alejo Chancay es así. Por eso cuando decimos que no es una inauguración porque tenemos la posibilidad de a partir de los próximos meses inaugurarlo. Queda la cenepa de afuera, queda la consolidación de otros sectores. Pero bueno, lo hemos comprometido a este Panamericano y ya lo estamos cumpliendo. Bueno, ahí estaba la palabra del secretario de Estado de Deporte, Jorge Coquichica, que estaba justamente comentando un poco las distintas sensaciones y demás de lo que fue este acto inaugural de esta competencia, tanto para lo que es el velódromo para nosotros, para la provincia, sino también con esta competencia internacional en donde vamos a seguir repasando imágenes para que la gente que obviamente quizás todavía no ha podido ir, que capaz pueda ir a la competencia que se va a realizar hasta el próximo domingo, puedan ir y demás en lo que sucedió en la jornada del día de ayer del campeonato de este Panamericano de ciclismo 2023, que bueno, en el día de ayer ya tuvo su primer jornada inaugural, su primer día en donde hubo toda la actividad, donde tuvieron tres pruebas que fueron justamente las principales protagonistas sobre esta superficie del velódromo. Hubo persecución por equipos, por el lado de las damas, hubo siete selecciones que participaron en lo que fue la etapa de clasificación, entre ellas estuvo Argentina, que contó con la presencia de tres sanjuaninas en el equipo, como es Maribel Aguirre, Abril Capdevila y Magalí Balmaceda. Después también entre los varones hubo siete selectivos, en donde bueno, también dos sanjuaninos fueron protagonistas de la selección argentina, como es Rubén Ramos Meglioli y Rodrigo Díaz, en donde quedaron sextos. Así que bueno, fue una linda jornada, también se corrió velocidad por equipos, scratch, así que bueno, todos los amantes del ciclismo tienen la posibilidad de poder ir a lo que es este nuevo velódromo para ir a esta competencia de ciclismo en pista, que va a ser hasta el próximo domingo. Pueden ir ahí al velódromo, las entradas se consiguen justamente ahí en boleterías del velódromo, se puede ir justamente, se puede conseguir ahí en las boleterías de 8 a 19 horas, con entradas de los 300 pesos y bueno, se puede ingresar con equipo de mate, con comida. Eso está bueno. Eso está bueno. Excepto bebidas de botella, después todo lo otro se puede, así que para los que quieran ir a conocer el velódromo y ver esta gran competencia de ciclismo, pueden ir hasta el próximo domingo que es esta competencia. La verdad que está muy lindo el estadio, no sé si llamar el estadio, el velódromo. Sí, el velódromo. Un lugar muy lindo que seguramente va a ser sede de muchos eventos históricos para la provincia de San Juan en el ámbito del ciclismo. Y se arrancó en un gran nivel, como es esta competencia internacional, y la verdad que es imponente ver también, quizás ahí como tenemos en las imágenes, pasar justamente ahí por la ruta 40 y verlo de noche todo iluminado, la verdad que es muy, muy lindo, así que para todos los que quieran ir, tienen tiempo hasta el domingo, por lo que es por lo menos esta primera competencia de ciclismo. Perfecto, Santiago. Ustedes quédense ahí porque ya venimos con mucha más información del ámbito policial, pero también del ámbito político. Tenemos mucho para compartir en Zonda Noticias. Quédense ahí, ya volvemos. El día que quieras. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gov.ar barra billetera San Juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Animate a concretar tus sueños con ESCO. Somos expertos en capitalización y ahorro. Desde 1982, llevamos más de un millón de suscriptores en todo el país. Acercate a la agencia de tu zona. Con ESCO, vos podés. ESCO Sociedad Anónima de Capitalización y Ahorro. El circuito de salud Mujeres Más Sanas es una realidad en toda la provincia. La iniciativa que convierte a San Juan en pionera brinda tecnología de última generación en los centros de salud de la provincia, de forma gratuita, masiva y federal. Busca tu centro de salud más cercano en sisanjuan.gov.ar barra mujeres más sanas. El cuidado de tu salud es nuestra prioridad. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios.